Hola, hola, buenas tardes. Les saluda Yamile González desde Valle de Ángeles. Hoy vamos a cosechar habichuelas. Tenemos varias. Hay que sacarlas porque está lloviendo. Ahí está Isabelita sacando las habichuelas. ¿Te gustan, mi amor? Sí. Señala canasta. ¿Cuántas llevas? Ahí está, miren. Bueno, hemos terminado la cosecha. Esta canasta hemos cosechado con Isabel hoy. De estas matitas. Son bien poquitas. Todavía no terminamos de sacar. Y ya tenemos rábanos. Ya les voy a enseñar. Miren los rábanos. Ahí están los rábanos. Así que vamos a estar cosechando también rábanitos. Nos despedimos con un video más desde Valle de Ángeles.